Recorcholis y Corchito En un mundo reciclado mil travesuras ellos harán aquí Recorcholis y Corchito Un niño y su gatito En un mundo reciclado mil travesuras ellos harán Hoy presentamos Los sentimientos Es un día muy tranquilo Y yo puedo escuchar El canto de los pajaritos Y a Corchito y Firifú roncar ¡Qué bueno que el enojo Se le ha pasado a Corchito A mí también me dio sueño Voy a dormir un ratito ¡Qué bueno que el enojo! ¡Jugar! ¿Qué pasa? ¿Dices que estás enojado? ¡Enojado! ¡Oh, oh! ¡Idea! ¿Qué se le habrá ocurrido a Recórcholis? Salió muy rápido corriendo. Tengo tanta curiosidad, me quedaré aquí para verlo. ¡Oh, oh, oh! ¡Alegre! ¡Bravo, Recórcholis! ¡Muy bien, Firifú! Con su número me han hecho muy feliz. ¡Córchito sigue enojado! Dejémoslo solo un momento para que se le pase. ¡Ja, ja, ja! ¡Córchito no está enojado! Ahora siente tristeza. De sus amigos se ha alejado. Y eso es algo que le pesa. ¡Oh, oh! ¡Córchito! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Enviaré su pedido de huevos a la brevedad y también la cuenta! ¿Pero qué te sucede, Corchito? ¿Dices que estás triste porque tus amigos ya no te quieren? Yo no creo. Vamos a preguntarles. ¡Mmm! ¡Está bien! ¡Iré solo! ¡Recórcholis! ¡Recórcholis! ¡Corchito está muy triste! ¡Piensa que ustedes ya no lo quieren! ¡Corchito está triste! ¡Debemos ir a consolarlo! Señora Canuto y Recórcholis, Firifu y señor Cabeza de Huevo sienten enorme preocupación. Llegarán donde Corchito luego. ¡Corchito! ¡Corchito! ¡No está! ¡Estaba aquí hace un instante! ¡Estoy muy preocupada! ¿Dónde se habrá ido? ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Corchito! ¡Corchito! ¿Dónde están? ¡Corchito! ¡Encontraron a Corchito! ¡Qué alegría más grande, cierto! ¡Ay, Corchito! Luna había dado cuenta que habían tantos sentimientos. A veces tenemos tristeza y ahora estamos contentos. Hoy presentamos... ¡Yo descubro! En una mañana tan linda, Pirifú y Corchito están durmiendo. Mejor apréndanle a Ricórcholos que el mundo está descubriendo. ¡Uno! ¡Oh, oh! ¡Miau! ¡Caracol! ¡Oh, oh! Sí, Recórcholis, parece muy extraño. Pero el caracol tiene su casita en el caparazón. ¡Sí! ¿Qué habrá encontrado, Recórcholis? ¿Acaso será un nuevo insecto? Yo no le veo las patas. Si lo descubro, les cuento. ¡Idea! ¡Hola! ¡Meow! ¡Meow! ¡Meow, meow! ¡Oh, oh! ¡Meow, meow, meow! ¡Hola, Recórcholis! ¡Hola! ¡Hola, Corchito! ¡Hola, Pirifú! ¡Meow! ¿Eh? ¿Qué sucede? ¿Por qué están tan tristes? ¡Oh! ¡Es una semilla que está creciendo! ¿Creciendo? ¡Meow! ¡Meow! Sí, pronto se transformará en una planta. Pongámosla en este pocillo. ¡Oh! Ahora, hay que esperar a que crezca. ¡Je, je, je! ¡Creció! ¡Eh! ¡Je, je, je! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Meow! ¡No creció! Para ver la semilla germinar, más tiempo hay que esperar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Creció? ¡No creció! Contar hasta diez no es suficiente. Tienes que ser más paciente. ¡Sí! ¡No creció! ¡Oh, no creció! Si quieres ver resultados, te daré un consejo cortito. Espera hasta mañana y quizás crezca un poquito. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Creció! La semilla ha crecido. Se transformará en plantita. Mientras esperamos algunos días, pongámosle agüita. Han pasado varios días, ¿cómo ha crecido la semilla? ¿Llegará a tocar el cielo? Sería una maravilla. Es una hermosa mañana. ¡Hora de despertar! ¡Hola! ¡Oh, no está! ¿Qué habrá sucedido? La plantita ya no está. ¡Piau! ¿Qué pasa, Ricórcholes? ¿Buscas tu plantita? ¡Sí! Pues aquí está. ¡Creció! Desde ahora será parte de nuestro jardín. ¡Sí! ¡Meow, meow, 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 meow! La plantita creció. Pondré más atención porque la naturaleza es hermosa. Me fijaré en los insectos, el agua y el cielo y a lo mejor descubro otra cosa. ¡Hoy presentamos Quiero Ser! Me gustaría ser astronauta y tener mi propio cohete. Hacer un viaje a la luna. ¡Uuuh, qué cosa más entrete! ¡Recórcholes! ¿Me puedes abrir la puerta, por favor? ¡Sí! ¡Oh, gracias! Dejaré estas cajas aquí y después las llevaré al basurero. ¡Idea! ¡Tres, dos, uno! ¡Nave viajando a Marte! Astronauta recibe instrucción. Podemos llegar muy lejos si usamos la imaginación. ¡No! 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 ¡No ¡Meow, meow, meow, meow! ¡Pequeño! ¡Les preparé leche con galletitas! ¡Meow! ¡Meow! ¡Ya es idea! Yo también quiero ser chef y cosas ricas cocinar. Trabajaré en un restaurante y a mis amigos voy a invitar. ¡Jejeje! ¡Recórcholes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Corchito! ¡Firifú! ¡Les traje una pelota de regalos! ¡Ey! ¡Ahí van los jugadores en la cancha! ¡Aún no sabemos quién ganará en un ideal! ¡Gol! ¡De recórcholes! ¡Qué jugador más profesional! Este partido es simplemente emocionante. ¿No les parece? ¡Sigamos viendo qué jugadas hace el equipo! ¡Meow, meow, meow, meow! ¡Meow, meow, 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 meow. Cochito usa su imaginación. Todos lo podemos hacer. Es cosa de pensar un poco. A mí, ¿qué me gustaría hacer? Gracias, Cochito. ¿Qué más les gustaría hacer? Ya no pueden imaginar. Yo tengo algunas ideas. Si quieren, les puedo ayudar. Sí. Recocho les puede ser músico, deportista, marinero, profesor, arquitecto, carabinero, jinete, científico, bombero, payaso, director de cine o carpintero. Y Firifú, un investigador secreto. Sí, claro. Mañana tendré listo su pedido de pan de huevo, los huevos duros y los huevos fritos. Ay, recórcholis. El trabajo es un asunto muy agotador. Pero no te preocupes, que tú eres un niño. Y ahora debes pensar en estudiar y jugar. ¡Adiós! Ay, cuando la noche cae, es hora de descansar. ¿Qué me gustaría hacer cuando grande? Mañana lo voy a pensar. Hoy presentamos... La amiga nueva. Para jugar, yo-yo, estiro, enrollo. Para jugar a la pelota, la arrojo y rebota. Para jugar ping-pong, se necesitan dos. Para jugar en unidad, solo se requiere amistad. ¡Oh, oh! ¡Miau! ¡Oh! ¡Ya voy! ¡Hola, tía! ¡Hola, mi amor! Pequeños, esta es mi sobrina Rosquita. ¡Hola! ¡Hola! ¡Rosquita! ¡Miau! ¡Miau! ¿Jugar? ¡Rosquita! Tenemos una nueva amiga. Ojalá podamos jugar. Haremos que se sienta como en casa. Con ella no vamos a pelear. ¡Oh! ¡Qué niños más lindos! ¡Miau! 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 Miren qué cosa más rara. Corchito estaba enojado. Con el cariño de Rosquita, ahora se ha acalmado. ¡Miau! ¡Oh! ¡Miau! ¡Cuchito! ¡Oh, oh! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Idea! ¡Miau! ¡Miau! La música nos pone contentos. Ten ganas de bailar. Espérenme que vuelva el tiro. En paso voy a ensayar. ¡Miau! ¡Miau, miau! Ya practiqué mi paso. Le puse mucho color. ¿Pero por qué cambiaron el baile por un inmenso tambor? ¡Oh, oh! ¡Idea! ¡Lero, lero, lero, lero! ¡Lero, lero, 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 lero! ¡Miau! Me encantan los remolinos. Son de distintos colores. Giran al compás del viento. De lejos parecen flores. ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Oh! ¡Miau, miau, 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 mia ¡Hacia la derecha! ¡No le digan que les dije yo! ¡Esta es la mejor idea! ¡Gracias, Firifú, por pensar! ¡Dos, tres o cuatro amigos! ¡Todos juntos pueden jugar! ¡Hoy presentamos los sonidos! Recorcholis, Corchito y Firifú están muy aburridos. ¡Pero qué cosa más buena! A Recorcholis algo se le ha ocurrido. Entre plantillos, cantos, bandidos y ladridos, se hace mucho alboroto y un insoportable ruido. ¡Shh! ¡Silencio! ¡Shh! ¡Silencio! ¡Shh! ¡Silencio! ¡Porque están haciendo mucho ruido! ¡Meow! 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 ¡Qué bien! ¡Veo que les gusta la música! ¡Música! 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 ¡Shh! ¡Silencio! Estás haciendo mucho ruido, Recórcholis. ¡No! ¡Música! ¡Eso se llama ruido! ¡Música! ¡Ruido! ¡Música! ¡Ruido! ¡Música! Caballito blanco, llévame de aquí. Es una hermosa canción, la que todos están escuchando. Siento mucha curiosidad. ¿Qué será lo que está pasando? Tengo tres ovejas en una cabaña. Una me da leche, otra me da lana, otra mantequilla. Para la semana, caballito blanco, llévame de aquí. Llévame a mi pueblo donde yo nací. Tengo, tengo, tengo... ¡Sí! ¡Oh! ¿Me estaban escuchando? ¡Sí! ¡Sí! Es una canción que me cantaba mi abuelita cuando era niña. ¡Canción! ¡Canción! Su canción, la acompañaremos con música. Caballito blanco, llévame de aquí. ¡Llévame a mi pueblo donde yo nací! ¡Llévame de aquí! ¡Llévame a mi pueblo donde yo nací! Tengo, 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 tengo... ¡Rivo! ¿Aló? Sí, habla el señor Cabeza de Huevo. De inmediato voy hacia allá. Tengo que atender un asunto en mi negocio de huevos. ¡Nos vemos! Se llevó la flauta. No tenemos música. ¡Ay! ¡Pensemos en algo para tener música! ¿Qué puede ser? ¡Ya sé! Tengo una idea. ¡Idea! ¡Qué curiosidad no es grande! ¡Qué ganas de averiguar lo que la señora Canuto ahora nos va a mostrar! ¡Haremos nuestros propios instrumentos! Ponemos arroz dentro de una botella de plástico vacía y la tapamos. ¡Suena así! Un lápiz y un cuaderno con espirales suena así. ¡Un juego de llaves! ¡Suena así! Un trozo de plástico y una peineta. ¡Un grupo musical han formado! ¡Y así disfrutarán lindos momentos! Utilizar instrumentos reciclados sin duda que es un gran invento. Hoy presentamos... ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ocho, nueve, diez... ¡Salí! ¡Bú! ¡No está! ¡Jorchito! ¡Ahí está! ¡Miau, miau, 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 ¡Oh, oh! ¿Un perro que sube al techo? Jamás vi algo igual. Creo que me quedaré mirando para ver si puede bajar. ¡Idea! ¡Oh, oh! ¡No se preocupe, señor cabeza de sandía! ¡Esta misma tarde le enviaré los huevos fritos que me pidió! ¡Cuidado! ¡Cuidado, recórcholis! ¿Cuidado? ¡Sí! Lo que intentabas hacer es muy peligroso. ¡Firifú! ¡Firifú! ¡Cuidado! ¡No te muevas! ¡Firifú! ¡Me haces cosquillas! ¡Mea, mea, mea! ¡Mea, mea, mea, mea! Al fin el perrito bajó a tierra. Y me alegra que lo haya logrado. Recórcholis, corchito y Firifú, a la próxima podrían tener más cuidado. ¿Alguien quiere un trozo de torta? ¡Yo! ¡Yo! ¡Hola! Veo que tienen hambre Les voy a servir ¡Cuidado, Recórcholis! ¡Te puedes ahogar! ¡No comas tan rápido! ¡Te puede hacer mal! ¡Oh, oh! ¿Quién quiere helado de frambuesa con crema y chocolate? ¡Yo! ¡Cuidado, Corchito! ¡Te puedes quemar! ¡La olla está hirviendo! ¡Te debes alejar! ¡Cuidado, Firifú! ¡Te puedes intoxicar! ¡Detergentes y remedios no son para jugar! ¿Les gustaron mis postres? ¡Sí! ¡Gracias! Veo que señora Canuto Les dio muchas cosas ricas Ahora deben reposar O les dolerá la pancita ¡Platoso, Oxidado! La basura, arrojala al basurero ¡Alguien se puede resbalar con esa cáscara! A mí no me importa Lero, Lero Llevo más basura a mi casa ¡Latos, Oxidado! ¡Cuidado! ¿Quién dejó la basura en el suelo? ¡Tú! Bueno, me voy ¿Dónde habré dejado mi maletín? Bueno, si lo ven, me avisan ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Miam, miam! ¡Chao! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Mia! Y recuerden, pequeños Que deben cuidarse muy bien Para no tener accidentes ¡Sí! ¡Hay muchas cosas peligrosas De las que me dejo cuidar! ¡Porque así disfruto la vida! ¡Porque así yo puedo jugar! Hoy presentamos Limpio y Sucio Recorcho les juega un nuevo juego Un premio para el que adivina Yo por más que pienso y pienso Solo veo agua en la tina ¡Agua! Fidifu 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 Fidifu, Svanya Ya, 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 ya ¡Idea! ¡Cochito se baña! ¡Cochito! 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 Ni Firifú ni Corchito se han querido mojar. Aunque creo que Recorcholis es quien se debería bañar. ¡Cochito, bañarse! ¡Cochito! ¡Cochito! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Cochito no quiere bañarse! ¡Meow! Yo creo que Corchito debe bañarse igual que tú, Recorcholis. Si no se bañan, no comerán torta. ¡Torta! ¡Eso me da mucho gusto! No hay nada mejor que un baño. Deja el cuerpo limpiecito. A nadie le hace daño. Niños, ¿ya se bañaron? ¡Vengan a comer torta! ¡Torta! ¡Cochito! ¡Ese trozo está sucio porque cayó al suelo! Te daré otro. ¡Otro! La torta estaba muy rica Comer ha valido la pena Aunque al parecer hay algunos Que están con la pancita llena Voy a barrer la calle Guácalo Qué malo Fidifú necesita bañarse Tengo una idea Cuando Pidifú recoja el hueso Soltaré la cuerda y el agua caerá sobre él Bañar Silencio Ahí viene Un, dos, y tres Guau, guau Guau, guau, guau Disculpe señor cabeza de huevo Nosotros queríamos bañar a Firifú ¿A Firifú? Pero si yo acabo de bañarlo Le gustan las duchas con agua tibia La, 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 la La, 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 la Firifú Limpio La, 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 la ¡Pirifú, colchito! ¡Limpio! El colorín colorado se terminó este cuentito, y lo que antes estuvo sucio, ahora está limpiecito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.